Entonces, sí, mira, está muy céntrico el círculo. Entonces, hay que caer. Bueno, voy a caer aquí, porque a mí me gusta caer aquí y conozco toda la zona. Es como a la mitad posiblemente, pero está suficientemente alejado. Bueno, son 70 personas, 50, y esto voy a caer en el avión. Aquí siempre suelo caer, siempre, siempre caigo por acá. Entonces, hay que, cuando sean 45 metros por segundo, los abril de paracaídas. Es la máxima velocidad terminal y así logras caer más rápido. Hay una caja aquí. Y como te digo, y como ya conozco la zona, ya suelo ubicar. Rápido te deshaces de la pistola. A mí no, yo no, yo no, ya conoce sniper. Como te digo, lutear rápido también es una habilidad. Vengo aquí, ocultar algo. Me paré. Está bien, ni pedo. Cagarlo de vez en cuando se está bien. Cambio el M4 porque me gusta más que esa mamada. Vamos, entonces vamos al borde del círculo. Va a estar difícil que nos, que nos pushen. Máscara dorada. Ok, ya me dejaron de escanear. Mira, como vamos a jugar para ganar, no para hacer muchas muertes. Pues eso es lo que vamos a hacer. No vamos a estar tan agresivos. Vamos a mantener... A mantener todo táctico, ¿no? Aquí como está muy descubierto todo, vamos a tener el rifle de asalto como principal. Vas a ver que sin chiste, sin chiste vamos a llegar al mínimo en el top 10. Casi sin hacer ni madres. Esta es la mitad de la chamba. Ah, la caja de armas, de mis armas. Ya tengo mis perks, ya tengo mis armas. Esta es la mitad de la chamba. La otra mitad es este... Saber combatir. A mí me gusta tener... Bueno, estamos en solos. Me gusta tener muchas placas. Y un montoncito de... De munición de rifle de asalto. Lo vamos a quedar aquí en el borde. Vamos a dejar la caja gratis. Por si nos matan. Aquí de reanimación, perfecto. Tenemos un dron de redespliegue aquí al lado. Por si algo pasa. Hay que cubrirnos de los del... Castilla. Ya, mira, aquí nos vamos a quedar. ¿De ahí yo le encayó? No, no, no es campear. Estamos en posición defensiva. Hay que saber rotar. Te estoy enseñando a rotar. Ya estamos bien armados hasta los dientes. Te estoy enseñando cómo se rota. No estamos campeando porque tienes que saber leer el mapa. Y las elevaciones y todo. Ahorita lo siguiente que sería bueno es irnos a terreno elevado. Lo más elevado que hay es el castillo. Pero como no lo conozco bien, voy a usar el droncito para rotar. Igual nos podemos venir para acá. Mira, vamos haciendo eso. Antes de que se mueva el güey. Esa caja va a estar... Una caja gratis dentro de zona. Si me llegan a matar, la tengo de respaldo. Lo siguiente... Pones pecho y tierra. Vamos a ir a esta casa por este contrato. Para que nos marque a alguien que esté cerca. Mira, ahí va descendiendo uno. Hay combate por allá. Pendejo. Quiero agarrar el Kevlar. Dinero, dinero. Vamos por el contrato. Tengo suficientes placas, así que... Mira, ahorita nos marca a uno de los más cercas. Todos están acá. Tiene una caja acá. Abajo. Mira, casi llena mi montoncito. Ya tengo mi montoncito lleno. Escucho, una caja todavía más. Un nivel más abajo. No se bajaba. Hasta aquí. Ya tenemos ataque aéreo. Voy a ir a comprar un ataque aéreo. Tenemos autorreanimación. Ataque aéreo. Necesitamos... Tengo una molotov. Necesitamos... Tácticas. No tengo nada de táctico y tengo que reabastecer. Granada de señuelo. Hasta inyecciones sirven, aunque sea tener algo. Aquí nos vamos a quedar en lo que cierra la zona. Cerramos las puertas para escuchar si alguien viene. Usar vehículos te delata. Voy hacia abajo. Estar atentos. Hay una caja acá enfrente. En lo que cierra. Y mira, si sabes rotar... Evitas mucho conflicto. Vamos a... A destruir ese dron. Para evitarlos a todos. Que no nos vayan a salir por encima. O nos ganen por zona. Mira. El pinche círculo va a cerrar... Hacia acá. Hacia esta fortaleza. Contrato de recompensa aquí. Entonces, si cierra hacia allá... Nos vamos... Estamos aquí. Nos vamos a mover... Yo creo que estos edificios de como por acá. Mira, ¿ves? Vamos a mover para acá. Vamos a ganar zona. Esto no es lo más inteligente porque... Los que vengan acá rezagados nos pueden ver, pero... Vamos a la que sigue. Mira, sabiendo cómo rotar... Evitas conflictos o bases a los conflictos. Mira, ahí está otro baboso. ¿Viste cómo salió un letrero? Del nombre de un jugador. En rojo. Alguien está cerca de mí. Como a 150 metros. Bueno, yo ya estoy en zona. Que no me gusta mucho que digamos, ¿eh? Se pueden subir por aquí. Me gustaría tener humo para estorbarles. UAB hostil en este sector. Esta es más defendible. La otra estaba rodeada de muchos techos y muchas mamadas. Esta también. Pero no tan cerca. Tenemos una tienda abajo. Podría comprar un dron. Digo, un UAB. Pero no hace falta exponerte. Esta también no está muy defendible. Pero te pueden llegar por aquí. Te pueden brincar por acá. Por la puerta. Entonces, vamos moviendo a una. Donde no te puedan. Donde no te puedan rodear. Tanto. Este güey. Por andar abriendo cosas. Se la pelo. Ok. El sensor me gusta más. Mira, ya estamos dentro de zona. Y si te fijas. No estamos campeando. Simplemente estamos avanzando. Vamos a agarrar un de estos. Un dron de redespliegue. Porque nos ayuda a movernos. Vamos a agarrar unas de estas. Para que si hay gente con escudo. Nos avise. Nos puede avisar. Y tenemos. Gente atrás. Ya tenemos muchos de esas. Voy a agarrar esta. Y si alguien salta. No para que lo mate. Para que me avise. Para que no me pase lo que esté güey. Y en lo que se recarga. Mira. ¿La viste? Y atrás en rojo. Un güey está cerca. Esperar a que se recarga. Mira. ¿Qué? Qué pinche ruido se hizo a Windows. Mira ese tesar. Está cerca de mí. Ya lo escucho. Está como a 50 metros. Menos. Eso es para que me avise. Y si hay güeyes de escudo que los maten. Te dije que iba a cerrarse acá. Mira. Esta madre se va a venir siguiendo hacia el estadio. Y va a terminar. Hacia el estadio de fútbol. Como te digo. Esta es la mitad. La otra mitad de saber pelear. ¿De qué te sirve rotar bien perro? Si no sabes pelear. Bueno. Tengo que cuidar esta entrada de aquí. Mira. ¿Qué te dije? Ahora la siguiente. Sería ganar esta zona. Y entre más. Rápido mejor. Y para eso sirve este dron. Mira. Ahí está otro güey. Ya tenemos un vecino. Yo estoy dentro de zona. Te va un güey ahí. Estoy laggeando. No mames. Estoy laggeando bien cabrón. Mira, mira. Cómo me muevo. Qué pedo. No pasa nada. Ahora ya estamos en el top 13. Top 12. Vamos a poner esta porque me estoy laggeando. Me voy a quedar en este rincón. Lamentablemente. Porque está medio raro. Esta madre va a cerrar hacia acá, hacia la tienda ahorita. Posiblemente nos podamos quedar en este círculo. Sí. 41 metros. El de acá ya se movió. O tiene... Cuántos. Nosotros estamos bien posicionados. 17 metros. Es el edificio que siga. Sí. 17 metros. Ya sabemos que hay un güey ahí. Ya lo habíamos visto descender. Ya sabíamos que teníamos un vecino. Ya se cierra la puta. Ese es el séptimo. El octavo creo que es el último. Lo importante va a ser conservar la máscara. Y el ataque de precisión. Ahí viene el güey de la izquierda. Mira. Ya me avisó. Cuando escuchas a los otros güeyes. Están cerca. 13 metros. ¿Por qué no se puso la máscara? Vete tú a saber. Ya estamos en el top 10. Y sin sudar. Ponte la máscara. Están cerca. ¿Por qué no se puso la máscara? No. ¿Por qué no se puso la máscara? No. No. voy a ganar círculo andale círculo, no mames que me muero hay un wey aquí están todos acá enfrente están en el agua y el otro voy hasta acá se le va a acabar, se le va a acabar y ya, así se gana ves, con esa madre lo sacas del agua le das vueltecita y ya como te digo, creo que la clave, lo más pesado de todo es saber rotar es lo más hardcore que puedes hacer no tenerle miedo al gas saber rotar acomodarte y sin pedos y nomás matamos 5 digo, pues pues fue X, ¿no? X pero GG guys GG, good game y este saber rotar el wey se estaba cagando no quería le di toda la vuelta como te digo la parte clave fue ganarle la rotación cuando estaban todos ahí en la pendeja en es que te dicen te dicen ah, es que estás campeando no camperos los que se quedaron en todas las casitas hace rato que no querían salir yo me aventé les gané círculo fíjate que me casi me muero wey me aventé en el agua y estaba ahí en el burrito ándale círculo llegué se bajaron un chingo que casi me carga la chingada no me les arrime mucho los maté gané posición chucun 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 salí con el rastreador vi que no venía nadie de ese lado estaban todos ahí enfrente y sí, estaban ahí en el agua mato uno que se revive estaban combatiendo allá abajo el otro wey no quería salir no quería salir dije ah, bueno pues haz lo que quieras le di toda la vuelta aunque no tenía máscara le di toda la vuelta y este y la ventela el a10 el ataque de precisión este para obligarlo a salir y y te la juegas pues, o sea te la juegas pero si te fijas pues queda o sea no pasa nada eso fue eso fue lo 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 práctico deberías hacer guías lo